Vamos a presentar una charla de innovación corporativa, modelos de desarrollo para pymes y grandes empresas por parte de Rubén Cabal y José Antonio Vega. Les dejo con ellos. Hola, buenos días a todos. Lo primero, os voy a hacer una breve reseña de nuestra compañía. Es una compañía, nosotros nos consideramos emprendedores. Hemos trabajado en temas de consultoría relacionado con innovación, ayudando en diferentes países a crear el sistema de innovación. Lanzando centros de innovación públicos y privados. Y hoy me gustaría un poco hablar de los aspectos de formalización de la innovación, más allá del emprendimiento, cuando uno necesita lanzar una microempresa, cuando esa empresa se convierte en pymes y cómo en el entramado empresarial la innovación funciona con diferentes instrumentos. Lo primero que os voy a comentar es la evolución de los modelos de innovación. A lo largo de estos últimos años. Normalmente, en el sector público se ha ido un modelo de especialización de la innovación. Ayer vuestro presidente hablaba de la creación de la ciudad del conocimiento, de la integración de diferentes clústeres de sus centros de innovación. El sector público está apostando cada vez más a especializar en qué sectores pone los dineros, pone el dinero, pone el capital para fomentar los sectores que considera, además, valor añadido para el país. Lógicamente, dentro de un esquema de sistema país de innovación. Sin embargo, el sector privado ha ido hacia un modelo más de integración de proveedores y clientes en su modelo de innovación. Un modelo más de innovación abierta donde lo importante es conseguir implantar esas soluciones en el mercado, lógicamente. Y participar en los modelos de transformación del negocio de la compañía. Entonces, cada vez estamos articulando una innovación más compleja. Donde participan, y luego veréis los ejemplos prácticos que José Antonio Vega os va a presentar, participa cada vez más la microempresa, el emprendedor, en proyectos complejos. Algunas veces liderados por el sector público, pero casi siempre liderados por el sector privado y, sobremanera, por las empresas tractoras. O grandes empresas. Ayer me gustó mucho la presentación de vuestro presidente. Yo, mira, esta es de la agenda de Europa de 2020, como europeo que soy, se dieron unas prioridades el año pasado en todo lo que es los aspectos de innovación. Y si os fijáis, y estuvisteis ayer en el discurso de vuestro presidente, coincide muchísimo con su visión. Estamos ante unos retos concretos donde la innovación es el eje principal para mejorar la competitividad país. Y donde los gobiernos deberían preocuparse por un crecimiento inteligente. Donde el conocimiento sea la base de la transformación de los modelos de negocio privados y públicos. Y donde la clave pasaría a estar en la capacidad innovadora que se tiene. Yo siempre me gusta decir que hay países que han apostado por una innovación en el mundo de los servicios. Es la innovación más rápida de implementar y que más retorno económico tiene. Entonces, es muy importante elegir en qué sectores y dónde invierto el capital público para hacer un crecimiento inteligente. También, como comentaba vuestro presidente, el uso eficiente de los recursos, el cuidado del medio ambiente. El ser más competitivo en esos sectores relacionados con la naturaleza y que permitan un crecimiento sostenible. Es evidente que los países deben de apostar no solo por un crecimiento económico en los sectores relacionados con los medios naturales. Sino que deben de cuidar el uso eficiente de esos recursos en términos medioambientales. Y además, esa innovación y esa búsqueda de la competitividad debe de ir hacia un crecimiento inclusivo. Es decir, debemos de ser capaces de ir a un modelo más generador de tasas de empleo que aumente la cohesión social y territorial. Ayer me encantó el oír cómo Ecuador está cerrando la brecha digital y está haciendo accesible a toda la población Internet. Elemento clave para el emprendimiento y para el trabajo en un entorno digital. Luego veréis con José Antonio muchísimos portales que ayudan al lanzamiento de ideas, a la concreción de iniciativas, hacer innovación abierta, donde el uso digital de los medios también para cerrar operaciones de innovación, acuerdos entre empresas en innovación abierta es fundamental. Y mira, en la letra pequeña que no se ve, están claramente los ejemplos donde todo esto de buscar este entorno competitivo se mide. Vuestro presidente hablaba de pasar de un 0,5% a un 1% del PIB. Europa está queriendo pasar en estos mismos años del 2 al 3%. La importancia de que la agenda cuide los aspectos energéticos, el uso eficiente de la energía, muy bien escaso, y la búsqueda de energías alternativas, donde en estos últimos años ha habido grandes avances en diferentes usos de tecnología aplicables al sector energético, y donde Ecuador tiene una posición relevante por sus recursos naturales. Y luego, lo importante, el cuidar el talento humano, las cifras de ser capaces de tener, Europa se plantea tener un 40% de titulados superiores y que estos estén básicamente en carreras técnicas, las carreras más cualificadas para que el talento contribuya a la mejora de la competitividad y participe en los procesos de innovación. Bueno, esto no me quiero... Un país, nos guste o no, tiene que elegir en qué sectores quiere apostar en la innovación, qué clúster quiere crear, un ejemplo vuestro es la ciudad del conocimiento, que estáis lanzando, y además con qué empresas concretas puede y debe ayudar a mejorar los procesos de innovación. Sin ir más lejos, la empresa que se dedica en Ecuador a todos los temas del petróleo es un claro ejemplo, o debería de ser un claro ejemplo, de empresa tractora en todos los aspectos de innovación, en lo que es el sector petróleo, el sector petroquímico y las empresas auxiliares que trabajan en él. Y donde la cultura empresarial para generar innovación es muy importante que arrastre a las pequeñas y medianas empresas que trabajan alrededor del sector y también cuiden a los emprendedores que puedan nacer tanto de la universidad como de la iniciativa personal. En el fondo esta transparencia la quería usar para deciros la importancia que es elegir en qué sectores voy a fomentar esa innovación, cuando ya paso del emprendimiento al aspecto formal de lanzar una empresa. Y esto los países tienden a elegirlo. Por último, en cuanto a efectividad, es el liderazgo en todos estos procesos es importantísimo. Ayer he oído claramente que tenéis un esquema país de innovación, unos objetivos claros de fomentar el uso de la sociedad de la información. Esos son objetivos estratégicos que permiten alcanzar unas cuotas de innovación. Yo también me gustaría recalcar la importancia de que se cuide el aspecto formal del paso del emprendimiento. Yo he sido emprendedor, como muchos de vosotros, al aspecto formal de crear una microempresa y una empresa. Y sobre manera que esa cartera de crecimiento de los proyectos innovadores también tenga un aspecto de cuidar la financiación en las pequeñas y medianas empresas. Lastre inicial para poder poner en marcha algunas de las ideas. Además es muy importante en todos los modelos sectoriales la posibilidad de apoyar el cambio del modelo de negocio. En la manera, ayer os oí a vuestro presidente la importancia de no ser igual una sociedad terciarizada por las multinacionales sin no tener sus propias empresas tractoras. Eso es importante porque eso cuida el tejido innovador del país. Eso no debe ser excluyente con tener una visión de lo que innovo, lo que pongo en el mercado, también hay que ponerlo en el mercado exterior y ser capaces de vender estas iniciativas más allá del entorno nacional. Por tanto, debemos de ayudar a transformar el crecimiento sopesando claramente el mercado, no solo el mercado nacional sino el mercado internacional. Y ya en esta parte me gustaría hablar de aspectos que son fundamentales para que la pyme y sobremanera la microempresa, ese elemento inicial cuando un emprendedor trata de formalizar en un modelo de negocio empresarial, los aspectos que entendemos que es interesante que el sector institucional cuide para que estas pymes participen en los procesos innovadores. No solo en los generados por sí mismos, sino en los propios que surgen en el entramado empresarial, en el propio sector. Uno de ellos, que ya os lo comentaba antes, es permitir la concurrencia, ayudar que cooperen entre sí la gran empresa, la pyme y el emprendedor. Y que además haya recursos específicos para financiar ciertos lanzamientos empresariales sobremanera en el tramo de la microempresa y cuando esta empresa trata de consolidarse en el mercado. ¿Por qué no decir también que es importante el que las grandes empresas tractoras, antes me refería a vuestro sector del petróleo, hagan innovación abierta con las pymes que trabajan en ese sector y con los entrantes que lanzan spin-off para generar tecnología, para generar nuevos modelos de trabajo, para poner en marcha nuevas fórmulas de investigar. Es importantísimo que las empresas tractoras no vean a estas compañías solo como proveedor, sino como parte esencial en el modelo de transformación y de incremento de valor. Y por último, se está viendo, luego también José Antonio Vega os contará algunos portales donde ya existen portales a nivel, portales digitales a nivel mundial, donde se lanzan iniciativas, call, dirigidas a las pymes para que sea un proceso abierto de investigación, de innovar en el sector, de que una empresa requiere a los demás en cómo le pueden ayudar en sus procesos de transformación. Por tanto, estamos ante un proceso cada vez mayor de innovar en red y de esa innovación en red buscar, como decían ayer varios de los oradores, la excelencia, la excelencia por el conocimiento, donde el ser pequeño no es un limitante, muchas veces es la flexibilidad necesaria que busca la gran empresa para contribuir a la transformación de su negocio. Por tanto, debemos fomentar herramientas, mecanismos, que permitan desde la universidad hacer transferencia de conocimiento a las empresas y que las empresas vean a la universidad como parte imprescindible entre sus procesos innovadores. Como resumen, ¿qué es relevante para las pymes? El que puedan estar en negocios de servicios compartidos, en co-crear esa innovación conjuntamente con empresas de más tamaño, con empresas del sector, es decir, cooperar. Acelerar y profundizar en los servicios. Yo siempre me gusta poner como ejemplo, la manera más económica, más rápida y más eficiente de poner una iniciativa en el mercado es en el sector de servicios, porque suele ser más económico para el emprendedor, el mercado suele estar más cercano y suele ser menos costoso en capital el poner esas iniciativas en marcha. Es decir, debemos de cuidar no solo los sectores industriales, sino también el sector servicio en innovar. Y por último, innovar también, como en la última agenda de Europa se ha incorporado, con el BOAR donde participan multinacionales, todos los países que componen la Comisión Europea, es la importancia de incluir en la innovación como concepto, en la I pequeña, todo el apoyo a la transformación de los modelos de negocio de las empresas. Es decir, a esa búsqueda de la productividad, de la competitividad y en la transformación de los negocios. Siento que he dado la parte más árida de la presentación. Ahora José Antonio Vega os va a tratar de ilustrar todo esto con ejemplos prácticos. Y donde los modelos digitales, los modelos basados en cooperar, os lo va a contar en las diferentes etapas de la innovación. Por tanto, nosotros pensamos que el sector público, el sector institucional, debe de apoyar este proceso con modelos de apoyo, como los que he oído aquí a través de YACAI, vuestra ciudad del conocimiento, con el fomento de la creación de laboratorios basados en la innovación, tanto públicos como privados. Lo que comentaba al principio, la manera de que las empresas tractoras del país líder ayudan como un racimo a incluir a las pymes y al emprendedor en todos sus procesos innovadores. Por ejemplo, hay sectores, tanto en Europa como en Asia, donde se ha visto claro que esa cooperación ha dado éxitos rápidos. Eso es claro en el sector utilities, en energías renovables, donde muchos de estos procesos han salido a las universidades, se han acoplado rápido al sector y se han conseguido productividades rápidas en la aplicación de nuevas tecnologías. Y por qué no corresponde al sector público, al sector institucional, en sus procesos de contratación, tener en cuenta la demanda temprana. Es decir, cómo el innovador puede participar de manera no restrictiva en aportar nuevas maneras de hacer. Es decir, cuando uno saca un concurso público para ayudar al sector, por ejemplo, turismo, al lanzamiento de nuevos servicios, debería de preocuparse, cuidar, que cualquier emprendedor pueda poner ahí sus iniciativas, pueda ser apoyado por capital y pueda salir adelante. También en los concursos públicos, porque es dinero que puede ayudar a los aspectos de innovación. No voy a recalcar otra vez la importancia de innovar en servicios, que os lo he dicho a lo largo de la presentación, que es una innovación horizontal. Y sí, la importancia de ese uso eficiente de los recursos, porque los recursos son limitados y a la parte institucional, a la parte pública, le corresponde elegir, conducir, a los sectores que considera clave, a los sectores clave país, porque no hay recursos disponibles para todo. Bueno, os dejo con José Antonio, que va a hacer la parte más amigable de la presentación, con ejemplos prácticos. Agradeceros la concurrencia. Gracias, Rubén. Hay algunas de las cosas que habéis estado escuchando que son muy importantes... Vamos a cambiar de dispositivo. Hay algunas cosas de las que ha estado comentando Rubén que es importante resaltar. La innovación es un proceso de desarrollo, es un proceso de crecimiento, tanto personal como empresarial. Y en ese proceso, cuando tratamos de ver quiénes son las compañías más innovadoras, normalmente se nos vienen a la mente las mismas. Apple está lanzando constantemente nuevas iniciativas. Samsung está creando constantemente nuevos dispositivos para nuevas soluciones, para nuevos entornos. Eso es importante, pero sobre todo, y por encima de las demás cosas, lo que se suele mirar es qué empresa crece y es rentable en ese proceso innovador. Generar una idea es importante, es positivo, pero tanto más importante, tanto más positivo, es convertir esa idea en un negocio que permita crecer en el largo plazo. Os traigo aquí el listado de empresas más innovadoras según Forbes. Normalmente alguien esperaría ver aquí a Facebook o ver a Google. No, te encuentras en primer lugar a Salesforce, porque es una empresa que ha sabido reinventar el tratamiento al cliente, ha sabido externalizar servicios y ha sido capaz de mantener un resultado creciente, como veis en todos los casos, por encima del 20% durante los últimos cinco años y además con un crecimiento anual en ventas también bastante importante. Destaca algo especialmente en este listado que os propongo aquí. Destaca la importancia de las empresas del sector farmacéutico, destaca la importancia de las empresas del sector tecnológico y destaca especialmente la importancia de empresas que tratan de buscar nuevas soluciones. Una de las empresas lo que hace es desarrollar válvulas cardíacas y sistemas médicos avanzados. Son aplicaciones directas y avanzadas que tratan de mejorar nuestra calidad de vida en su conjunto. Pero, ¿esta capacidad de innovación es innata o se crea? Es decir, ¿es posible montar un sistema innovador? Conocéis casos bastante habituales. Hablábamos antes de Google, empezó con su buscador, un sistema nuevo de búsqueda, un nuevo motor, incorporó el correo como un servicio avanzado, incorpora las aplicaciones, da capacidad a desarrolladores, pero también es innovador el de la derecha. Conocéis a la cafetera, ¿no? Cuando alguien se reinventa en un producto tan tradicional como es el café y consigue crear un producto premium que estás dispuesto a pagar dos, tres veces el valor normal de ese producto, simplemente basado en una experiencia de uso y una experiencia de usuario, también estás innovando. Dupont, por ejemplo, a mí es una empresa que personalmente me gusta mucho como ejemplo de empresa innovadora, principalmente porque es capaz de tener un abanico de soluciones y un abanico de líneas de investigación extremadamente amplia. Si entráis en la página web de Dupont, su principal mensaje es somos innovadores. ¿Eso qué supone? Es una ventaja, te permite estar en muchos sitios y asegurar que vas a atinar en alguno de ellos y ser rentable, diversificas la inversión, diversificas el riesgo, pero también en algunas ocasiones es una desventaja. Si tienes un producto realmente rompedor en ese mercado, pero está escondido entre la maraña de productos, se puede quedar abandonado. Es importante que dentro de los procesos de innovación, que luego veremos un ejemplo con una cadena completa, se tenga muy controlado cuál va a ser el modo de poner eso en uso. 3M es otro ejemplo de empresa sumamente innovadora. Tan innovadora como que imagino que conoceréis el caso de los post-it. Los post-it son un error. Es un error de investigación de 3M que se convirtió en un negocio exitoso. ¿Por qué? Porque estaban intentando investigar sobre un nuevo sistema de pegamento, de aglutinamiento más compacto, pero descubrieron que no pegaba. Pero el hecho de no pegar y que no dejase mancha servía como producto porque permitía ponerlo en unas hojitas que se pegasen y se despegasen en diferentes lugares. Los dos ejemplos de abajo son muy interesantes. El caso de Disney es el caso de la reinvención de su modelo de negocio. Disney era un modelo de negocio pensado para niños donde buscaba dar soluciones de entretenimiento, pero que con la incorporación de la tecnología y especialmente con la concurrencia de partners como Pixar, consigue convertirse en un entorno de entretenimiento, de experiencias y ampliando su mercado de manera completa. Estos son casos internacionales, pero no quisiera dejar de mencionar algunos casos nacionales. Yachai es un buen ejemplo de un proceso innovador creado y empujado desde la administración, pero que tiene una involucración en la empresa privada. Otros ejemplos posiblemente los conocéis. Pronaca está desarrollando la parte de su modelo de negocio y distribución, cervecería nacional. Está aplicando la innovación a un aspecto muy concreto que es la responsabilidad social corporativa. También se innova fuera de los ámbitos tecnológicos, se innova en el servicio al cliente. Chaide y Chaide es una empresa de colchones que también tiene sus líneas de investigación buscando nuevas soluciones pensando en el usuario. Y Singenta, que es una compañía internacional que también vincula parte de esa I+.D y parte de ese desarrollo precisamente a la responsabilidad social de la empresa y su involucración con el entorno en el que está presente. Os comentaba antes, Rubén, el caso de los portales. Seguimos pensando, ¿el DNA de la innovación se adquiere o se tiene innato? Parte y parte. Parte es innato, es esa voluntad de arriesgarse, esa voluntad de tomar nuevas formas de pensar sobre cosas comunes. Ayer os citaba en el caso de Albert Einstein cuando decía que es necio aquel que piensa que repitiendo las mismas veces o repitiendo el mismo experimento va a obtener resultados distintos. También hay otra frase que dice que para aprender se estudia, para tener experiencia se vive. En cierta manera esta es una forma de transmitir esas vivencias. los portales que aquí os listo brevemente tratan de poner en contacto a personas como vosotros, como nosotros, como cualquiera que tenga iniciativas o una experiencia con empresas que tengan necesidades concretas y eso lo hacen dentro de un entorno más o menos establecido y regulado que permita el tener una relación de tú a tú con esas empresas. En algunos casos se hace como iniciativas. Ejemplo concreto, Procter & Gamble en determinado momento estaba buscando un experto en cromatografía para trabajar sobre los tintes que aplican en el cabello. Ese tipo de especialidad y ese tipo de necesidad concreta que ellos trataban de resolver la habían planteado como una oportunidad para investigadores en ese ámbito que no tuvieran relación con ellos o que sí tuvieran relación pero que quisieran marcar esa pauta de colaboración y compartir sus experiencias de manera conjunta. Es importante también pensar que en muchos casos estas iniciativas están vinculadas a los propios desarrollos corporativos es decir, se crean entornos dentro de la propia empresa que facilitan el incorporar esa innovación. Muchos de vosotros conoceréis el libro de Henry Chesburgh de Innovación en Servicios. La innovación en servicios que es la siguiente vuelta de tuerca de la innovación abierta lo que te permite es incorporar esas experiencias de una manera mucho más sencilla. Otros ejemplos que podéis ver aquí es el caso de Dell con su IdeaStorm que es una plataforma donde planteas ideas donde pueden compartirse experiencias sobre soluciones de negocio o el caso de IBM o Philips. Hay casos ya más concretos donde lo que hacen es externalizar este proceso y lo que hacen en las empresas es hay una plataforma que es Vida Ideas o Spigit en esa plataforma es gestionada por un tercero donde yo vuelco mis necesidades donde yo trato de identificar qué cosas pueden aportarme valor donde comparto esas preocupaciones que yo a nivel corporativo tengo y que a través de la innovación y que a través de la estructuración se pueden llevar a cabo. Os decía antes Rubén que lo que se trata es de enlazar la capacidad y el conocimiento que hay en la universidad con y la experiencia por supuesto con las necesidades de mercado para crear nuevas soluciones de negocio de más valor añadido. Estas plataformas son un primer paso de acercamiento son una primera forma en que unos y otros se relacionan y se ponen en contacto. La parte de cómo se desarrolla el DNA innovador es una palabra sistemática. La innovación no viene por ciencia infusa no viene reflexionando se dice que la innovación te pille trabajando porque seguramente será la forma en que la puedas aplicar y la puedas convertir en una solución de valor pero si hay una serie de elementos que se pueden tener en cuenta a la hora de pensar cómo hacemos dentro de las pymes y cómo como emprendedor o como futuro empresario trato de convertir esas ideas en un modelo de negocio. En primer lugar está la fase de identificación cuál es el reto innovador al que estoy enfrentándome con las cosas que estoy haciendo a dónde quiero llegar qué es lo que quiero conseguir cómo quiero conseguirlo cómo va a impactar eso en el mercado es algo nuevo es algo que cubre una necesidad es algo que está ahí en el mercado y que no sé cómo no sé cómo concretar el segundo punto es vale tengo identificado hacia dónde quiero ir voy a investigar sobre ello tengo que conocer lo que ya está estructurado tengo que conocer lo que ya se ha desarrollado tengo que conocer lo que ya existe para sobre ello poder construir y poner en contacto esto lo puedes hacer bien formándote bien trabajando en entornos similares a los que se desarrollan bien buscando alternativas distintas a ese desarrollo tercer elemento la ideación esa idea que yo tenía inicialmente que luego después de estudiarla he conseguido formalizar y he conseguido pulir la concreto en una idea la concreto en una idea que es la que voy a desarrollar como innovador la que voy a tratar de poner en marcha la que va a permitirme soportar el modelo de negocio y con eso desarrollo ahí invierto en dar la mayor capacidad de detalle la mayor capacidad de desarrollo la mayor capacidad de esto es como creo que deben responderse las necesidades que tengo en mi entorno en mi mercado en el objetivo que me había definido inicialmente una vez que tienes eso vamos a probarlo vamos al mercado y vamos a ver esa prueba piloto y la última fase es si la prueba piloto es exitosa vamos adelante cito un ejemplo de ayer porque puede ser perfectamente válido para esto cuando se planteaba el tener tablets en las escuelas formando a niños y formando a adolescentes con ellas esa es la parte de refinamiento es el ver donde realmente es más efectivo donde puedo conseguir mejores retornos de ese desarrollo de esa inversión porque los recursos a fin de día son escasos y hay que seleccionar donde se van a donde se van a invertir hay diferentes categorías de innovación bueno perdón importante antes de pasar este proceso no significa que yo me pare y vaya haciendo cada etapa y hasta que no tengo mi ideación no me muevo a mi fase de desarrollo no me muevo a mi fase este proceso tiene que ser un proceso rápido porque la innovación también corre en nuestra contra en términos de tiempo porque hay otras personas que pueden estar desarrollando cosas similares si pensáis en los modelos de negocio de internet que más exitosos han resultado tuvieron una primera fase explosiva en el momento inicial muy rápida la parte de desarrollo muy rápido el estar en el mercado muy rápido cubre las necesidades de cliente pero luego estabilizamos es decir esa parte de contacto esa parte inicial de capilaridad luego hay que estabilizarla para consolidarla en términos de futuro y de crecimiento categorías de innovación por un lado incremental la innovación incremental es aquella que lo que hace es evolucionar lo que tenemos hacerlo mejor de lo que había antes pero sin romper excesivamente los moldes y los esquemas en los que estamos trabajando la segunda es la evolucionaria busca cambiar los paradigmas en los que o cambiar los modelos en los que se está actuando para tener luego la innovación disruptiva que es la que rompe el paradigma en el que nos estamos moviendo la que da un cambio de base un salto en el vacío respecto a tecnologías anteriores algunos ejemplos de estas diferentes fases de modelos de negocio o de estas diferentes fases del proceso de innovación en la primera parte de detección de las ideas hay casos como Innovet que es un marketplace de innovación abierta donde tanto usuarios como empresas comparten ideas o pueden plantear sus necesidades sus capacidades en la parte de detección de ideas está por ejemplo la plataforma de Ubuntu que lo que te permite es precisamente el compartir y desarrollar esas ideas que se habían puesto de manifiesto también es muy importante el tema del filtrado de las ideas InnoCast por ejemplo es una plataforma que permite filtrar ideas y poner en valor aquellas de más valor añadido como modelo de negocio Bitbrain es un modelo de negocio que ya está en esa fase de prueba-experimentación es una interfaz cerebral para controlar dispositivos electrónicos a través de estímulos eléctricos y luego la parte de aprendizaje la parte de colaboración la parte de desarrollo del talento y de puesta en común de ese avance con todo esto ¿cuál es el modelo? muy simple que os proponemos por un lado impulsar la generación de ideas la generación de ideas es el semillero donde van a surgir esas capacidades y luego si estamos pensando desde una PyME tratar de ejecutar esas ideas de innovación siempre pensando en cuál es el valor que se está aportando tanto en la ejecución de esa idea como en la construcción de ese discurso de innovación en todo ese eje común en todo ese desarrollo común que hay que tener y tratar de plasmarlo en términos de riesgo y de retorno cuando empresas como Google Skype Zinga Tata o Netflix desarrollan sus modelos de negocio son modelos rupturistas frente a lo que había cuando se desarrollan soluciones de reducción de costes de mejor rendimiento o de apertura a nuevo mercado lo que estás haciendo es aportar una solución rápida a una necesidad y tratar de involucrar a la empresa en ese proceso conoceréis el embudo que Henry Chesbro en su día plasmó en el libro Open Innovation pero creo que es la mejor manera de entender lo que supone la innovación la innovación sobre todo y por encima de las demás cosas es mantener una mente abierta una mente abierta qué ideas se pueden tratar dentro o fuera de la empresa cómo se pueden poner en valor dentro o fuera de la empresa y cómo esas van a poder responder al mercado en el que se plantean en nuestro mercado actual o a futuros mercados en los que pueda desarrollarse algunos factores de éxito para terminar por un lado a nivel de equipo es fundamental el emprendimiento el tener una mentalidad abierta ser todoterreno estar dispuesto a involucrarte en diferentes procesos y en diferentes actividades asumir poca herencia de procesos anteriores sobre todo en las empresas se suele asumir el hago esto porque antes se hacía así y no me lo planteo plantéatelo por qué estás haciendo las cosas de esa manera y qué puedes aportar haciéndolas de una manera distinta pero plantéatelo de una manera crítica y y soportada analiza todo el ciclo de vida del producto y del servicio ten pasión en lo que estás haciendo vuélcate en ello porque la pasión se transmite al proyecto ten capacidad de diseño y apaláncate apaláncate en lo que ya haya no innoves sobre cosas que no aporten valor trata de buscar aquellos elementos dentro de la empresa en que más se puede desarrollar por ejemplo nosotros en alguno de los proyectos hemos desarrollado plataformas de colaboración universidad-empresa con organismos públicos lo que buscamos ahí o lo que hemos tratado de transmitir ahí es lo importante de no crear cosas que ya están creadas lo importante de buscar las soluciones que ya están hechas y que te permiten establecer una base de crecimiento sólida soportada a partir de la cual tú puedas hacer más cosas y de más valor añadido y alineamiento independiente en la ejecución trata de ser un open-minded trata de no restringirte evoluciona con la tecnología la tecnología nos da muchas pistas muchas ayudas muchas vías de desarrollo que desde la empresa y sobre todo desde las pymes y sobre todo desde el mundo del emprendimiento tenemos que tratar de poner en valor siempre con un plan de negocio analiza ingresos analiza costes analiza el tiempo que te está costando llevar esto a cabo piensa en el mercado potencial realistamente y cuando lo tengas hecho realistamente divide por dos todos los ingresos y multiplica por dos todos los costes y si sigue saliendo el modelo de negocio adelante y un diseño por encima de todo centrado en el cliente el cliente muchas veces se siente no escuchado escucha al cliente escucha lo que de verdad te están pidiendo como empresa eso es algo que es muy importante también tener en cuenta y por finalizar un takeaway tener ideas es fácil pero antes lo comentaba lo comentaba Rubén y creo que es muy importante lo difícil es implementarlas es ponerlas en funcionamiento ponerlas en marcha os animo a que las pongáis en marcha seguro que tenéis muchas ideas y mucha creatividad en el foro y tiene que ponerse en marcha porque eso es algo que nos ayuda a todos muchas gracias y creo que tenemos un pequeño turno de preguntas si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta gracias ¿preguntas? no buenos días en tu penúltimo slide decías uno de los requisitos es tener capacidad de diseño ¿puedes elaborar un poco más a qué te refieres exactamente por favor? sí sí capacidad de diseño Rubén no sé si quieres contestar a tú la contesto yo capacidad de diseño es poder elaborar poder idear una os cuento mi experiencia personal cuando abordo la realización de un proyecto lo primero que hago es ponerme delante de una hoja en blanco una hoja en blanco en la que yo divido y hago mi esquema mental y a partir de ahí trato de estructurar y elaborar cada uno de los contenidos la capacidad de diseño es eso en sus diferentes formas capacidad de diseño es también el tener capacidad de diseño tecnológico capacidad de diseño de soluciones capacidad de diseño de entornos ecosistemas etcétera yo diría que es esa capacidad de concretar poner en un papel las ideas y tener un plan claro buenos días espero que me expliques un poco más de estas plataformas de innovación me pareció muy interesante la idea y que me des un poco más de experiencias personales que has tenido con ellas las plataformas estas de innovación vamos a ver hay diferentes tenemos que hacer diferentes diferentes o separar diferentes ejemplos la plataforma de innovación corporativa la plataforma de innovación privada o más abierta las plataformas de innovación corporativa en la experiencia que hemos tenido con ellas lo que te aportan es a nivel de empresa una vía de llegada a ámbitos que normalmente tienes cerrado es decir os ponía el caso de Procter & Gamble cuando tú necesitas un cromatógrafo de un aspecto muy concreto que es alguien que analice diferentes longitudes de onda y que pueda hacer proyectos muy específicos tienes dos opciones o vas paseándote universidades o tienes un entorno o una plataforma que te permita llegar a todo de manera global en la parte corporativa facilita eso la capacidad de integrar conocimientos diversos sin necesidad de incorporarlos como plantilla o como coste fijo en tu organización es la parte tal desde el punto de vista privado lo que te aporta esta plataforma es una vía de test o una vía de compartir qué cosas pueden tener valor es decir hay que pensar que también hay un aspecto de si cuento la idea ya me la copian y no necesitan que yo la haga algo que siempre recomiendan estas plataformas es punto uno protege la idea cuenta lo que tengas que contar sin contar todo el desarrollo es decir la rueda gira pero no te explico cómo funciona el motor de la rueda y eso te lo explicaré cuando cuando estemos en contacto y luego trata de ser distinto en tu planteamiento digamos que el mundo en el que se mueven este tipo de plataformas es lo suficientemente grande para que si no diferencias tu producto tu oferta o tu capacidad te pierdas un poco en el mix que existe yo diría que desde el punto de vista del emprendedor yo creo que te acerca a la realidad de la empresa te permite estar en una red en una red de excelencia el poder poner tu idea a disposición del mundo empresarial yo creo que eso el mundo digital ayuda muchísimo y de verdad estos portales te acercan y la segunda aspecto que yo diría también complementando lo que decía José Antonio es la capacidad de globalizar y poner en el mercado ese producto ese servicio esa idea innovadora si no tuviéramos esta tipología de portales sería imposible bien es verdad que como muchas veces ocurre esto ha sido mucho más desarrollado en el mundo de la empresa en el mundo privado en el mundo tractor en el de la gran multinacional que en el mundo más colaborativo cooperativo donde CAS es de verdad llamemos mediana empresa mundo empresarial mundo institucional yo os decía lo de innovar en servicios muchas veces eso corresponde a un entorno de mediana empresa ahí quizá todavía faltan portales para poner dar visibilidad al mundo del emprendimiento y de las nuevas ideas buenos días podría ampliar un poco más la idea donde hablas de la categorización de la innovación la innovación al categorizarla aquí sobre todo pensando en el gráfico de la derecha lo que busca es por un lado si yo estoy dando respuestas a mi mercado actual y estoy tratando una oferta que ya existe es una innovación incremental es decir es casi el desarrollo natural del producto no estoy dando nada rompedor nada nuevo nada que cambie la forma en que se hacen las cosas cuando entras en un nuevo mercado para una oferta existente o cuando es una nueva oferta para un mercado existente lo que estás haciendo es evolucionarlo estás yendo a la siguiente fase estás buscando nuevos entornos en los que desarrollarte en los que tener presencia en los que cambiar la forma en que te relacionas con tu entorno la forma en que das respuesta a las necesidades del cliente ese cambio en la forma de dar respuesta a las necesidades del cliente al final te lleva a que tu producto vamos a decirlo sobre un caso concreto cuando el iPhone 2 pasa al iPhone 4 pasa al iPhone perdón el iPhone 3 pasa al 4 pasa al 5 lo que están haciendo es evolucionarlo la primera vez que apareció un iPhone revolucionó el sistema de móviles y de la comunicación porque pasó de ser un elemento de comunicación donde bueno yo podía tener acceso a mi correo y demás a ser un elemento de interacción social a ser algo que se ha convertido en parte de tu vida y de tu existencia ese tipo de cambios en el uso de cambios en la percepción de cambios en como el cliente entiende la aportación de ese elemento a su vida es lo que causa innovaciones revolucionarias cambias la forma de ver y de entender el producto no sé si responde esto a tu pregunta muchas gracias por su presencia y hasta ahí quedaría por cuestiones de tiempo por favor un aplauso gracias